Gracias por ver el video. ¡No! Se reunió el gallo hoy. Bueno, es que estuvimos viendo muchas cosas en la reunión de seguridad desde muy temprano, pero ya vamos a informar, como lo hacemos siempre. Señor presidente, corresponde hoy miércoles a la sección de ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Y vamos a informar también sobre el tianguis del bienestar. Todo lo que se confisca por contrabando, todo lo que se confisca porque es parte del tráfico ilegal, de mercancías, de dinero, todo se está entregando a la gente humilde, a la gente pobre. Se le está devolviendo lo que le corresponde al pueblo. Entonces, vamos a informar sobre eso, son los dos temas, y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, vamos con Ana Elizabeth García Vilches. Con su permiso, presidente, buen día, compañeras, compañeros, este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 23 de marzo del 2022. El lunes 21 de marzo inició operaciones, una de las obras de infraestructura más importantes del siglo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el complejo civil y militar que lo acompaña. Se construyó con la tecnología más avanzada y en tiempo récord, 886 días, sin corrupción y con la más alta calidad. La torre de control de tráfico aéreo es la más moderna de Latinoamérica. Se construyeron tres pistas de concreto de última generación, una militar y dos civiles de 4.5 kilómetros de longitud. Las segundas pistas comerciales más largas del mundo. La antigua pista militar se rehusará como una plataforma aislada. Esto para los que dicen que sólo se modernizó la vieja pista. En el AIFA, además de la terminal aérea que se construyó, la base aérea militar más grande y moderna de México, la terminal de helicópteros más grande de América Latina y otra para vuelos ejecutivos, además de una terminal de carga. Se edificaron dos museos, el del MAMUT y el de la aviación militar, además de que se exhibe el último tren presidencial y vagones históricos. Además, aviones civiles y militares dispuestos a lo largo del complejo. También se erigieron un centro de convenciones, un hotel, una unidad habitacional y las terminales del tren y del Mexibus. El AIFA está interconectado a dos autopistas y una carretera federal. Además del Mexibus, aún falta una conexión terrestre, el tren suburbano y otro sistema de Metrobus. Con la planta de ecogeneración de energía en el AIFA se generarán cinco punto millones de kilowatts por hora, de energía limpia por mes, lo cual reduce en un 24 por ciento las emisiones de CO2, el equivalente a sembrar 740 mil árboles. Esta magna obra nos enorgullece como mexicanos. Sin embargo, hay muchos que no creen o que son escépticos o de plano negacionistas, se niegan a ver la realidad y se construyen su posverdad, dicen más bien, arman sus mentiras para justificar sus ataques al gobierno. Nada los saca de ahí, no reconocen nada. Así, en medios y redes se dio una campaña para desvalorizar y descalificar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso hubo quien llamó acarreados a quienes fueron a conocerlo y aplaudieron al presidente. Pero desde hace casi tres años han sido tantas las mentiras publicadas contra el AIFA que aquí les recordaremos algunas. Pero antes queremos mostrarles un video. Gracias. 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 Ángeles. Gracias. 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 Fernando Falson. Gracias. Cuando el presidente y una comitiva recorrió el tramo de ocho kilómetros de ferrocarril construido por Sedena para acceder al aeropuerto Felipe Ángeles, se inventó el hecho de que era un montaje filmado en un estudio de cine. Esto fue fácilmente probado como falso. Pero aquí vemos que el difusor de esta noticia falsa fue nada más y nada a menos que el expresidente Felipe Calderón. Siguiente, por favor. Escasos vuelos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inició operaciones con 20 vuelos y dos mil pasajeros, por lo que dice la oposición es falso. Al final del año se espera completar 2.4 millones de usuarios y en 2023 se espera atender unos cinco millones de pasajeros. Los mismos que antes decían que no estaría a tiempo el aeropuerto, ahora dicen que no aumentarán los vuelos. Así la oposición. La siguiente, por favor. Que no se construyeron nuevas pistas, que sólo remozó la vieja pista de la base militar. Otra falsedad. Muchos comentaristas han dicho que no hay tal nuevo aeropuerto, que no se construyeron nuevas pistas, pero les decimos, se construyeron tres pistas de concreto, una militar y dos civiles de 4.5 kilómetros de longitud. La antigua pista militar se rehusará como una plataforma aislada. Aquí las podemos ver, las tres pistas. Y es que están muy enojados porque la obra sí se realizó, con el apoyo y respaldo del pueblo. Pero no entienden que los tiempos cambiaron, que ahora las y los ciudadanos no creen todo lo que leen. Ahora se informan, comparan opiniones y se crean un criterio. La siguiente, por favor. Esta es la verdad bastante lamentable. Revelan clasismo y racismo por entrega de la IFA. A partir de fotos y videos publicados en redes sociales sobre una mujer vendiendo tlayudas durante el evento de entrega del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se destapó una ola de clasismo y racismo, lo cual se hizo a tendencia en las redes sociales. Y es que insistimos, a falta de argumentos, cualquier cosa es buena para la oposición, para mentir, criticar y mostrarse de cuerpo completo. Aquí vamos a ver los tuits. El primero dice, la base aérea de Shankla Lucía. Otra usuaria. No podía faltar las tlayudas en el AIFA. Me da tristeza que nunca vamos a ser un país de primer mundo. Somos la cultura del tianguis y la garnacha. Yo diría, mucha honra. Javier Tello, no, no faltaban detallitos. Hablamos de cosas elementales como el agua de los baños. Un edificio público donde nadie pudo lavarse las manos. Instalaciones eléctricas fuera de norma. El solo ingreso de las tlayudas a la terminal pone en entendido la seguridad de la terminal. Bueno, primero sí había agua en los baños. Está documentado por youtubers, tiktokers y aquí me dicen, estoy viendo que me están diciendo que sí había agua en los baños. Y bueno, el ingreso de las tlayudas a la terminal, la señora estaba vendiendo afuera. La siguiente, por favor. La gente fue a conocer y celebrar el inicio de operaciones del AIFA. Con mala fe, usaron una foto de 2019 para decir que fueron acarreados. En las noticias falsas que circularon en torno al AIFA, se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar acarreo en el acto de la celebración por la apertura del AIFA. Se posicionaron las palabras en redes sociales, Boeing y acarreados. Pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Y vemos, por ejemplo, aquí a Pedro Ferriz. Oiga, ¿hubo acarreados de la inauguración del AIFA? Imagínate festejar un aeródromo donde venden tlayudas entre los pasillos. Hay puestos informales, acarreados con torta y Boeing, instalaciones sin acabar, sin agua en los baños. Ya dijimos que eso no es cierto. Menos de media hora terminada y obra terminada y salir a decir que se cumplió. La 4T en imágenes. Bueno, vamos a pasar en este momento la siguiente. Ahí claramente se ve la nota de Sin Embargo, que es del 1 de diciembre de 2019. Queremos agradecer a la iniciativa Infodemia por compartir su información para la realización de esta sección. Pero para terminar, queremos mostrarles cómo se arma un montaje. Vamos a mostrarles que el 19 de marzo comenzó a circular en redes sociales un montaje, otro más, contra el hijo mayor del presidente López Obrador. Resulta que la señora Paola Migoya, ex-candidata a la alcaldía de la ciudad de Puebla, subió una foto truqueada donde se aprecia, supuestamente, a José Ramón López Ventrán, junto a una motocicleta Harley Davidson. Su idea era mostrar una vida de supuestos lujos. Lo curioso del caso es que el mismo José Ramón aclaró en Twitter que él no sabe manejar motocicleta. Los mismos usuarios compartieron las fotos originales que aquí vemos. Bueno, vemos aquí el lamentable tuit de Paola Migoya y el desmentido que hizo el periódico digital La Octava. La siguiente, por favor. Y pues vemos cómo los usuarios compartieron las fotos originales de cómo se dio el montaje. Y bueno, hasta aquí la sección, pero dejamos un video de cómo se construyeron las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido una de las mentiras más recurrentes esta semana. Y además les dejamos una recomendación. El documental de Epic Mania y Barra sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se estará transmitiendo en los canales de los medios públicos. También queremos decirles que ya lo han visto cuatro millones de personas. Y ojalá todas y todos tengan la oportunidad de verlo. Es un documental imperdible. Los dejamos con el video. Gracias. 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 Buenos días a todas y todos con su permiso, señor presidente. presidente. Nos corresponde el día de hoy presentar los resultados del tianguis del bienestar. recordar. Recordar que estamos cumpliendo con una instrucción presidencial, diversas áreas del gobierno de México, trabajando en un esfuerzo conjunto con la Secretaría Particular del señor presidente, la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria, as con los gobiernos municipales y en general con las autoridades locales. Adelante. Estos son los primeros resultados. Señor presidente, de estos tres estados que han sido visitados, atendidos, municipios, atendidos 61 y las localidades, porque se va hasta localidades alejadas, 1,414, entre pueblos, agencias, ejidos, rancherías y diversas comunidades. El total de las familias beneficiadas son 111 mil 985, con bienes entregados 4 millones 183 mil. Hay que decir que los artículos que se entregan provienen de los decomisos e incautaciones por parte de la delincuencia, por parte de los grupos y fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Y son totalmente gratuitos en la entrega. Adelante. En Guerrero se ha atendido 58 mil 984 familias, más de tres millones de bienes, 14 municipios, 811 localidades. En Veracruz, familias 26 mil 880, más de 623 mil bienes entregados, en siete municipios y 301 localidades. Por lo que respecta a Oaxaca, ahí se han atendido más de 26 mil familias, 483 mil bienes entregados y en 40 municipios y 302 localidades. En la operatividad del tianguis, la digo muy brevemente, hay una preparación de descarga de bienes, clasificación y carga en camiones, el prellenado de cédulas y reuniones preliminares para llegar a acuerdos en la logística. Adelante. En un día de operación, desde el pase de lista y arriba de los camiones, el traslado a los municipios, en donde hay un tramo que recorrer, que pueden ser de una hora y media hasta cuatro horas a las localidades alejadas y máximo a veces de nueve horas. La instalación de la logística y de los bienes a entregar, así como la entrega de bienes a jefas, jefes de familia y se ha entregado en un día un máximo de tres mil 600 y un promedio de dos mil familias al día adelante. En el caso, bueno, se termina la jornada para ir a regresar a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien los alberga. Adelante a todos los participantes. Aquí están algunas imágenes de la población a la que servimos con mucho gusto. Adelante. ¿Qué sigue? Sigue Chiapas. Aquí tenemos una propuesta para la atención de algunos municipios a los que acudiremos en breve. Ya estamos empezando la planeación. Efectivamente, Chiapas es un reto diferente porque ahorita está planeado que nos falta beneficiar al 50 por ciento de la población. Si hay igual número de población a la que hemos llegado hasta ahora, nos faltaría un 50 por ciento más. Y la operación del Tianguis, por ejemplo, habrá jornadas en que nos lleve siete días a atender a un solo municipio. Y en Oaxaca, por ejemplo, cuatro municipios los atendíamos en un solo día. Adelante. Es igual el arranque. Adelante. Aquí hay unas propuestas ya de lo que estamos haciendo. Adelante. Y hay una programación que aún, quiero decirla, no está acordada todavía con las autoridades de esos lugares. Vamos a estar en el cuartel en la 31a Zona Militar, con el apoyo siempre del Ejército Mexicano en San Cristóbal de las Casas, para atender esa zona que necesita más atención, es población más vulnerable. Nosotros pensamos atender Chiapas en 12 semanas, aproximadamente 122 mil familias y con una población objetivo de casi medio millón de habitantes. Entonces, estamos listos. Y si nos permite, señor presidente, solamente un breve video para informar exactamente de lo que se hizo en estas fechas. Con la convicción de que el bienestar es fruto de la justicia, el gobierno de México entrega de manera gratuita a las poblaciones más vulnerables del país, bienes y recursos nuevos que han sido confiscados y decomisados para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. El objetivo es mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen, a fin de contribuir a resarcir una deuda histórica con las comunidades más vulnerables del país. Refrendando el compromiso presidencial de por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, pues aprovechar también para convocar a que nos sigan ayudando, comprando cachitos de la lotería. Se están rifando este martes 29, va a haber un sorteo de lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, y todo lo que se obtenga es para la presa Santa María. Desde luego es mucho más la inversión, pero también de esta forma evitamos que se siga gastando mal en el mantenimiento en el mantenimiento de todo este terreno que se compró por corrupción en la época de Felipe Calderón, lo compró Fonatur en 120 millones de dólares, el rancho que era del finado Toledo Corro, y no era un lugar accesible, entonces hemos querido vender el terreno, se intentó vender el terreno completo para recuperar los 120 millones de dólares, pero no fue posible porque es muy bella esta zona, pero muy distante del aeropuerto de Mazatlán. Y por eso se optó por fraccionar y vender los lotes y el dinero dejarlo en Sinaloa en una presa que va a suministrar agua para estos municipios del sur de Sinaloa. Entonces, que sepan que se está llevando a cabo esta rifa y que los que quieran ayudar es para, repito, el martes 29 de marzo. Y ahora sí, vámonos con las preguntas. ¿Qué tal, buen día, presidente? Buenos días a todos. Ezequiel Flores, reportero de la revista Proceso. Preguntarle, presidente, primero si es que puede hablar sobre este tema. El Partido Acción Nacional presentó una queja por la entrega del aeropuerto, hablando sobre este tema. Y también el INE pidió que bajaran algunos fragmentos de la conferencia mañanera y también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bajar unos tuits por considerar que es propaganda en el contexto precisamente de la consulta de revocación presente. ¿Su opinión? Pues es lo mismo, todo el bloque conservador está muy molesto porque se va avanzando en la transformación del país y estamos cumpliendo con lo que ofrecimos, terminar con la corrupción, con los privilegios, atender al pueblo, porque sólo se gobernaba para las minorías, para los de arriba. Era un gobierno faccioso, ahora estamos gobernando para todos los mexicanos, para ricos y pobres y se le está dando preferencia a los más humildes, a los más necesitados y eso los pone de mal humor. Y ha ayudado también a mostrar lo que son conservadores, muy retrógradas, clasistas, racistas. Además, se está terminando la simulación, ya no hay disimulo, ya están expresando lo que verdaderamente son, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Entonces, ahora con este proceso de transformación están mostrando el cobre y eso es bueno, que haya esta disputa por la nación no es nada más un asunto de oposición al gobierno, es una lucha de poder, porque nosotros tenemos una concepción de lo que es el poder, para nosotros el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y para ellos el poder es acumular dinero, privilegios, les importa mucho lo material, son muy individualistas, muy egoístas los conservadores y son millones, pero andaban cubiertos y ahora se están quitando la máscara. Y todo esto es bueno, siempre han existido los fifís, siempre han existido las élites, la oligarquía, el pensamiento conservador, siempre en la historia. Pero fueron los que sacrificaron a Hidalgo, a Morelos, que le llamaban a Hidalgo y a Morelos, demagogos. Lo de Hidalgo, no hay que olvidarlo, no sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Así son los conservadores, autoritarios, fascistas. Eso no hay que olvidar. Las mujeres de la aristocracia en ese entonces decían cuando iban al baño, voy al Juárez. Esto que estamos viendo ahora de las layudas y de que yo me voy a sentir bien en México cuando México sea como Canadá, yo me siento muy orgulloso de México. Con todo respeto, son muy pocos los pueblos en el mundo que tienen la grandeza cultural de México. Pero todo esto es producto del pensamiento conservador. Qué bueno que se está manifestando. Entonces, no me extraña lo que me estás planteando, de lo que opinan. Son libres, nunca va a haber represión en México. Mientras nosotros tengamos la encomienda de gobernar el país, vamos a ser muy respetuosos de la libertad de expresión. Pero estamos también en un proceso de concientización, porque la Cuarta Transformación es una revolución de las conciencias. Es el que se ponga a ver a Alarraqui. O les cuento que el señor Alarraqui llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto eran puros militares, o sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel, y así otros. Pero hay mucha deshonestidad intelectual. Por lo general, el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y muy corrupta. Son dos cosas. Uno, es que están enojados porque perdieron privilegios, sobre todo el privilegio de mandar y de robar, porque se dedicaban a saquear. Los que están enojados, son muy corruptos, muy corruptos. Pues imagínense, no pagaban impuestos, los de mero arriba. Y esto lo repito y lo repito, pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones. No se da a conocer que se condonaban los impuestos para las grandes corporaciones empresariales y financieras. No se habla de eso. Entonces, ese es un enojo que tiene. Y el otro enojo es sencillamente porque se está atendiendo al pueblo y ellos no quieren al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Así es el conservadurismo. Son porfiristas, son partidarios de la esclavitud. Como son hipócritas, no se atreven a externarlo. En sus conversaciones íntimas, sí, expresiones racistas. Y tienen la idea de que si hay pobreza es porque la gente es floja, no trabaja. Y les dice uno, oye, ¿y qué pasa con los que se van a trabajar? Donde hay oportunidades en Estados Unidos y ahora están enviando más de 40 mil millones de dólares a sus familiares. ¿El pueblo de México es flojo? Eso no lo ven. No se dan cuenta de que si avanzamos, si progresamos, es por el trabajo de millones de mexicanos. El pueblo de México es muy trabajador, es de los pueblos más trabajadores del mundo. pero la mentalidad conservadora no alcanza a reconocer eso. Entonces, estamos viviendo por esos momentos interesantes en la vida pública del país. ¿No vamos nosotros a dejar de tratar estos temas? Es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. Estamos sembrando 200 mil y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Allí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas, el Parque del Jaguar. se va a ampliar la reserva natural de Calakmul y en la zona arqueológica de Uxmal dos mil doscientas hectáreas de reserva. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudo ambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia. Es el origen de México, Tenochtitlan. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca, nada. ¿Cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60 por ciento del territorio nacional para la explotación minera, 120 millones de hectáreas? Me gustaría que estos abajo firmantes fueran ahí a Puerto Aventura Aventura, a Iscarec, a Estacalica, una empresa estadounidense que obtuvo permiso para extraer materiales de construcción, un banco de materiales de construcción a 500 mil metros del Mar Caribe. Les dieron el permiso en la época en que estaba la señora Julia Carabias, ambientalista, que era la secretaria de Medio Ambiente para la explotación. Y todo ese material se lo llevaban a Estados Unidos para la construcción de carreteras. a ver si no hay una foto de Calica y ahora resulta que se rasgan las vestiduras. ¿A qué atribuye, presidente, precisamente era mi segunda pregunta? Digo, era mi segunda pregunta, ¿a qué atribuye la actitud de estos actores y músicos en el contexto que se está dando? Sobre todo, usted lo mencionaba en el tema minero, en el estado de Guerrero, pues han hacen minería a cielo abierto, entonces han depredado cerros y no se ha visto estas posturas y si no cree o considera que puede ser una estrategia como la que se detectó del Partido Verde de contratar personas o personajes de redes sociales para hacer este tipo de campañas? Sí, es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís, ahora están convocando a una marcha creo que para el día tres van a ir de blanco aquí. ¿Quién convoca? un escritor que se llama Martín Moreno que es el más leído de estos sectores de clase media, que escribe Martín Moreno y vende muchísimo, escribe todo aquello que es contrario a los intereses del pueblo, cuestiona al general Cárdenas, desde luego a todos los dirigentes populares, pero eso complace a ese sector, él está convocando a esta marcha. Entonces, es todo un pensamiento muy conservador y esto antes ni siquiera se sabía. Ahora hay esta polémica que es muy importante para que tengamos más capacidad de análisis, de reflexión, tengamos también más información que no haya manipulación, porque antes los medios de información eran los que formaban opinión pública. Yo siempre voy a estar recordando y ofrezco disculpas por repetirme, pero es mi trabajo informar, orientar, concientizar, pero siempre voy a estar recordando que el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX, Lucas Alamán, que es el que anima a Santana a que regrese después de la tragedia, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio y Santana se va al exilio, él escribe y le dice venga, regrese, le necesitamos. Ya Santana había estado en diez ocasiones en la presidencia. México, como lo escribió el maestro González Pedrer, era país de un solo hombre y una de las cosas que le dice en su carta Lucas Alamán a Santana es no tenga ninguna preocupación. Nosotros manejamos los periódicos en México, los periódicos de la capital y los periódicos en los estados más importantes y nosotros decidimos sobre no dice opinión pública utiliza la palabra la opinión general. Nosotros formamos la opinión general a través de los medios y en efecto empieza una campaña en favor del regreso de Santana y desde que llega a Veracruz hasta que se traslada a la Ciudad de México en todo el camino es aclamado. Estamos hablando de mil ochocientos cincuenta y dos entonces cómo el conservadurismo con el control de los periódicos dominaba eso es antes de Hitler de Goebbels que decía que una mentira que se convierte una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad antes de la propaganda hitleriana. bueno pues eso en México se mantuvo durante mucho tiempo y en el mundo por eso estamos viviendo un momento importantísimo en la historia Porfirio Díaz tenía un periódico que se llamaba El Imparcial ya estaban los escritores más famosos intelectuales de la época intelectuales orgánicos y con ese periódico manipuló muchísimo porque además llegó a tener ese periódico tanta aceptación que alcanzaba tirajes de 120 mil ejemplares diarios en ese entonces cuando en México habían 15 millones de habitantes y 96 por ciento de analfabetismo y con ese periódico y luego con otro que se llamaba El Debate mantuvo el control y luego con la revolución lo mismo pasó igual control de los medios hasta nuestros días pero llegó a ser tanto el poder de los medios su capacidad de manipulación que llegaron a imponer presidente de México con lo mediático con lo mediático a nosotros nos trataron de destruir nos robaron la presidencia en el 2006 y además de eso la campaña en contra era para que dejáramos de existir políticamente nada más que somos muchos millones por eso estamos viviendo repito un momento extraordinario mujeres hombres libres conscientes que nunca perdieron la fe en la causa que se defendía y seguimos adelante y en política como decía Maquiavelo es virtud y fortuna no sólo era imaginación y talento y trabajo suerte tuvimos suerte porque después del fraude del 2006 el 7 el 8 2007 2008 fueron años durísimos del linchamiento público he hablado de eso en otras ocasiones aquí me dediqué a recorrer los pueblos de México y eso nos ayudó mucho porque el mismo Calderón cuando le preguntaban por mí decía ahí anda puebleando se reúne con 15 con 20 con 30 agentes me dieron por muerto políticamente hablando y nos dejaron tuvimos suerte y seguimos adelante y se logró la transformación por eso no podemos nosotros dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso y hasta ofrecemos disculpas a nuestros adversarios a los integrantes del bloque conservador pero que nos entiendan no somos iguales ya no estoy pensando en que México sea como Canadá no yo estoy muy orgulloso de México y de su pueblo y de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que es México gracias a esas culturas hemos salido adelante y hemos enfrentado todas las adversidades por las culturas hemos enfrentado epidemias hambrunas inundaciones temblores malos gobiernos la peste de la corrupción ¿por qué resistimos? ¿por qué no pudieron destruir por completo a México? vaya que en este periodo neoliberal se esmeraron en saquear al país es el periodo de más saqueo en la historia de México en 36 años saquearon más que en tres siglos de dominación colonial cuando íbamos a entrar me dijo un alto muy alto político o de mucha jerarquía ¿cómo le va a hacer? le digo pues con lo que nos dejaron porque no alcanzaron a llevárselo todo con eso vamos a salir y así estamos saliendo no alcanzaron a privatizar el petróleo por completo no les dio tiempo lo mismo la industria eléctrica no alcanzaron a entregar todas las minas sonó la campana la alarma y a cambiar el régimen de corrupción y a iniciar una etapa nueva y esto nos conviene a todos ¿cómo se iba a enfrentar una pandemia con un régimen corrupto como el que imperaba? ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiesen habido vacunas para todos? ¿se hubiese vacunado a todo el pueblo? si ellos son partidarios de cobrarlo todo de cobrar la educación de cobrar la salud porque para ellos la educación pública es populismo la salud para el que no tiene seguridad social es también populismo porque esa es la mentalidad conservador entonces ahí vamos poco a poco y eso es lo que puedo comentarte y qué bien que estamos en estos tiempos de transformación y al mismo tiempo y a la vez confrontando ideas y que lo estemos haciendo de manera pacífica no pasa de insultos presidente en otro tema si bien el lunes fijó una postura sobre los señalamientos del exconsejero jurídico julio scherer usted dijo que era un asunto jurídico y que no se iba a meter sin embargo pues son personajes de su entorno más cercano esto por un lado y dos aprovechando es un tema de periodistas presidente hace unos unas semanas usted planteó bueno primero hablo como periodista desplazado desde hace dos años del estado de guerrero por la violencia yo puedo dar testimonio que en mi caso personal pues las medidas del mecanismo han sido efectivas la prueba que estoy aquí trabajando y me desplazo libremente en la ciudad de méxico y hace unas semanas usted planteó la creación de un fondo de apoyo a periodistas a partir de una propuesta de un periodista de sonora creo comentarle que en este sentido ya existe desde los ochentas un esquema parecido en guerrero lo creó el ex gobernador José Francisco Ruiz Macié y ha servido este esquema de este fondo estatal de apoyo a los periodistas más bien ha beneficiado a los empresarios de los medios de comunicación plantearles si no consideran ustedes más viable sugerir a los dueños de las empresas que inscriban a sus trabajadores en los sistemas en el IMSS por ejemplo para que el trabajador se combata esta parte de la precariedad laboral y también los periodistas que trabajan en empresas pues tengan acceso a servicios de salud y puedan estar cotizando para un sistema de retiro y también tener acceso a créditos de vivienda presidente esos dos temas sí estamos viendo esto último en el seguro social estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el gobierno ya no es mucho ya no es como antes pero sí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima una especie de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con la seguridad social eso ya Jesús tiene esa encomienda y pronto vamos a darlo a conocer porque vamos a destinar una parte de la partida del presupuesto es que en la mayoría de los medios la mayoría de los medios sí tienen seguridad los si hay seguridad social tienen cuando menos hay seguro esto es porque hay muchos periodistas independientes vamos a decir que ellos mismos son sus patrones pero no viven al día y no tienen para la seguridad social pero de todas maneras la recomendación a los medios es que si son empresarios pues tienen que tener a sus trabajadores en el seguro social y garantizarles todas las prestaciones como cualquier otro trabajador por ley pero vamos a trabajar eso en el caso de el asunto de julio con el fiscal nosotros no nos vamos a meter en eso no voy yo a pronunciarme es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas si acaso si lo amerita la circunstancia es cosa de las agencias del ministerio público y de juzgados no me voy a meter en eso tengo la verdad otras cosas que considero más importantes mucho más importantes nosotros tenemos como objetivo principal lograr la transformación del país y estoy hablando de que antes la política era asunto de políticos y ahora la política es asunto de todos y para todos lo que les pasa a nuestros adversarios es que su mundo es el de arriba de la pirámide y piensan que eso es México por eso una señora vendiendo tal ayuda en un aeropuerto lo ven como algo sí extraordinario como algo indebido porque pues tampoco es que no vean lo que sucede aunque una cosa es ver y otra cosa es saber mirar pero no es que ellos se sienten superiores sean ínfulas de superioridad es una especie de oligarquía o un sector que se cree de sangre azul eso es lo que ellos piensan que son superiores no saben lo que son las trayudas de veras además no era trayuda lo que vendía la señora doraditas y que son riquísimas el maíz preparado de manera especial es como todo lo que tiene que ver los tlacoyos imagínense tlacoyos con nada van de yo pienso que deberían en uno de los locales porque a lo mejor no lo saben quienes hacen estos cuestionamientos porque tampoco son tan importantes en lo económico una cosa es que se las den de superiores y otra cosa es que realmente tengan recursos pero aquí en la Ciudad de México hay lugares en donde la tortilla en los restaurantes la cobran a 10 20 30 pesos más cara que la tortilla normal porque es una tortilla de maíz nativo criollo eso está de moda todo lo que tiene que ver con lo natural con lo orgánico si si vieran cómo se prepara el tlacoyo cómo vienen a venderlo del Estado de México de atrás de Ajusco ¿cómo se llama ahí? Jalatlaco pero la gente siembra el maíz, que es un maíz especial, azul, para la tortilla, luego siembra el agua, el frijol, y vienen todos los días de Jalatlaco a vender los tlacoyos. Hay lugares, yo cuando quiero desayunar bien, ya sabemos dónde. Y los campesinos con esta forma de trabajar le dan valor agregado al maíz, entonces ya no venden el maíz que producen en grano, sino lo elaboran y le dan un valor. No es lo mismo el maíz que el tlacoyos, ya tiene un valor, porque va a su trabajo, porque va el agua y van otras cosas. Es una forma de vida. Entonces, ojalá… y en el aeropuerto, yo también coincido con eso, y aunque no les gusten las garnachas y las picadas y las tlayudas, ya quisieran. Es lo más nutritivo que puede haber, lo más nutritivo son carbohidratos, carbohidratos, proteínas y vitaminas. Y los nutriólogos saben de esto, es la combinación, porque es el maíz, el maíz es carbohidrato, el frijol es proteína y le ponen salsa y el queso, que también es proteína. Las salsas. ¿De veras que los bifis? ¿Mande? Sí, uno o dos lugares para esta comida tan exquisita, suculenta. Es lo nuestro. ¿No sobre el impuesto? Pues yo eso no lo sé, yo no lo sé, porque eso es una… No, pero es que van a estar llenos esos sitios, llenos. ¿Entonces no parió la seguridad, presidente? ¿Mande? ¿No parió la seguridad, presidente? No, 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 al contrario, no se demostró de que hay libertades, que no se reprime a nadie. Ojalá y de veras los que tienen una idea distinta del aeropuerto que vayan, que vayan, o sea, va a ser muy difícil que cambie, o sea, porque es mucha la cerrazón, es una cosa acá ideológica. ¿Pero es que en redes sociales había un cambio de gastos y reformas? Pues no es cierto, no es cierto. López Doria sacó de que había una cola para tomar el taxi y era para subirse a los camiones del sistema de transporte público. También me tocó verlo. Pero Joaquín fue el que dio a conocer que yo me había subido a un tren de mentira. O sea, que era un montaje. cuando habíamos recorrido una parte del aeropuerto en un tren, él sacó… bueno, ahora lo vuelves a exponer, lo del tren, que era… ¿cómo es que le llaman donde graban? Un estudio. Un simulador. Un simulador. Un simulador. Pero así muchas cosas. Y es el enojo, todo es que están muy enojados, porque ya esto cambió y ahora el pueblo es el que tiene el protagonismo principal, son los protagonistas, son los ciudadanos los que no existían, que la política era de ellos nada más, de los de arriba. Es una burbuja. Lo mismo, a ver, está muy distante el aeropuerto, independientemente de dónde están los aeropuertos en el mundo, que hay ya gentes en las redes que están hablando, que sí conocen y saben que los aeropuertos en Londres y en Nueva York y en cualquier otra parte del mundo están distantes de los centros, de las ciudades. Entonces, independientemente de eso, imagínense pensar que el aeropuerto sólo va a ser utilizado por los que viven en las colonias más lujosas. Los de Catepec, que tienen ahí el aeropuerto, esos no son ciudadanos, no viven en una ciudad, eso no es ciudad. Pachuca, que les va a quedar Tecama, tampoco. Bueno, pues el Catepec tiene más población que la delegación Cuauhtémoc y que la delegación Benito Juárez y que la delegación Miguel Hidalgo, pero es esa concepción clasista, racista, y va a ser muy difícil de cambiar ese pensamiento. Pero yo insisto que los jóvenes sí pueden cambiar, los jóvenes sí pueden entender que estamos viviendo otros momentos. ¿Quién sigue? Adelante. Gracias. Buenos días, presidente. Ján Salazar, de Noticiero en Redes. Yo quisiera insistir, para plantearle de esta manera, precisamente lo que el día de ayer anunció este de varios artistas. Son varios artistas que, bueno, en algunos casos se identifica, porque ya lo han hecho desde antes, en un tema de golpeteo. Estamos hablando, por ejemplo, de Derbez, de Eugenio Derbez, estamos hablando de Omar Chaparro, pero a esto también se han ubicado ya, y esto es parte de la sorpresa de las redes, como Rubén Albarrán de Café Tacuba, o firmó Ofelia Medina, porque hay un desplegado precisamente que se firma. Nosotros lo que hemos encontrado, digo, es básico en cuestión de echarle un vistazo a las redes, no es mucha ciencia. Por ejemplo, quien está promoviendo esto es Sociedad Civil México, así se denominan, y que tiene que ver que fueron de los que organizaron el famoso Space, hace unas semanas, de Loret de Mola, defendiéndolo, donde también aparecía granjas de bots o que eran muchos de otros países, ubicadas las cuentas de otros países, etcétera, que es parte de la estriarse, que no son auténticas las cuentas. Otra cosa que pudiéramos, estamos observando, es que están ahí, por ejemplo, incluidas las hijas de la MX, así se denominan, y que también tienen ahí vínculo, incluso tienen algunas de ellas fotos con Felipe Calderón, retuitean mucho a Latinus. Latinus entrevistó hace no mucho a Julia Carabias, por ejemplo, que es también quien se ha subido a esto y que tiene que ver, por ejemplo, con autorización de lo que está ahí en Quintana Roo, que es este banco de que se extraen materiales. Y ahora resulta esto, y bueno, pues todo esto se conecta. Aquí también viene otro dato que quisiera complementar, y esta es parte de mi pregunta. Mexicanos contra la corrupción que es de Claudio X, que bueno, pues ya lo sabemos, pero nos llama la atención, por ejemplo, que hace seis días ya convoca un taller de gobierno corporativo para pymes y ya viene incluso ya abiertamente el logotipo de USAID. este organismo estadounidense que es parte del fondeo que viene. Entonces, comento todo esto porque está íntimamente relacionado, va conectándose. Yo no quiero dejar de comentar, por ejemplo, en el caso de la USAID, ahora que está la guerra de Rusia contra Ucrania, en Ucrania están fuertemente metidos. Incluso hace no mucho, el Congreso estadounidense aprobó recursos para que la USAID siga operando en Ucrania. Claro, ellos plantean que contra la desinformación, cuando son los que han estado imponiendo la censura. Bueno, todo esto es una red, una maraña y bueno, ahora vemos el día de ayer, cuando precisamente aquí la declaratoria de Área Natural Protegida del Lago de Texcoco se lanzan con esta campaña argumentando temas medioambientales, pero no tocan, no mencionan en ningún momento el tema del Lago de Texcoco, que es precisamente parte de lo del medio ambiente. Yo le preguntaría, presidente, ¿sigue y vuelve a salir el tema del financiamiento? Por lo menos ya aquí está claramente USAID metida, ya se han dado datos aquí. Este tema del video, de todo esto, ¿usted considera que hay probabilidades que sigan usando recursos, incluso en este caso fondeados desde el extranjero? Sí, mire, es normal, por eso son reaccionarios, porque es la reacción ante un proceso de transformación, de ahí viene la palabra reaccionario. Cuando el movimiento de reforma, cuando el movimiento liberal, pues los conservadores se oponen y reaccionan. Y bueno, hay una guerra, por eso yo celebro lo de ahora, porque los desplegados y todo esto que estamos debatiendo, pues no pasa. Más allá, no va hacia la violencia, por más que quieran despertar odios, la gente no actúa así, la gente no odia. El pueblo de México es un pueblo bueno, fraterno, solidario, pacífico. Entonces, no hay que extrañarse, incluso yo hasta les diría a los amigos, compañeros, a todos, todos, que esto va a seguir y se va a intensificar. Y como dicen en mi tierra, y lo mejor es lo peor que se va a poner, porque se está arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Es una revolución sin violencia, pero es una revolución de las conciencias y eso es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, van a continuar y son los mismos. Pero además son los que vemos, que dan la cara, que Loret de Mola, que Felipe Calderón, que Krause, que Aguilar Camín, que López Dóriga, que Carmen Aristegui, que Denise Dresser. Pero no sólo ellos, son millones, son como 25, 30 millones de ciudadanos, porque es un bloque conservador. Es Chumel, Lili Tellez, Martín Moreno. Pero, presidente, por ejemplo, en este punto, ahora, y le pregunto su opinión, los que se decían de izquierda o que por lo… Por ejemplo, Rubén Albarrán o Ofelia Medina, ¿usted qué opina que ahora tengan esta actitud? No, 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 es que ellos nunca han buscado la transformación del país. Los más avanzados llegaban al análisis de la realidad o a administrar el conflicto. Por ejemplo, algunos medios de comunicación, proceso, era mostrar, exhibir la podredumbre, pero no cambiar la podredumbre, no transformar. O sea, y lo que nosotros hicimos fue demostrar que había una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción y luchar por transformar esa realidad. Entonces, en el caso del proceso, su planteamiento, que es respetable, es decir, somos periodistas, yo no acepto ese periodismo. O sea, no lo acepto, ¿por qué? Porque no tiene compromiso, porque no es nada más estar administrando el conflicto, viviendo del conflicto y no buscando transformar el conflicto. Yo tengo amigos sacerdotes, yo tengo amigos sacerdotes como amigos pastores, y en el caso de los amigos sacerdotes progresistas les decía, es que quiero no sólo análisis de la realidad, no sólo defensa de los derechos humanos, quiero que transformemos la realidad, quiero que sean como Hidalgo, como Morelos. Y sí, hay que defender los derechos humanos, pero lo más importante es que no se violen los derechos humanos. Y para que no se violen los derechos humanos vamos a transformar, vamos a cambiar al Estado, que el Estado no sea represor. Entonces, es muy cómodo, pero estoy hablando de los más avanzados, no, otros en la supuesta pluralidad, en la objetividad, en los equilibrios, en la independencia. Todo eso que no es más que simulación, porque como está quedando demostrado, sí tienen partido, que no es el pueblo su partido, son las élites. Entonces, qué bien que todo esto está sucediendo, que es una bendición. Y yo le agradezco a Chumeli, le agradezco a Lore de Mola y a Carmen Aristegui y a todos que se estén expresando, se estén manifestando abiertamente. Esto ayuda muchísimo para mejorar la vida pública del país. Y lo mismo, si el gobierno de Estados Unidos no quiere cambiar su política, allá ellos, si van a seguir financiando a grupos opositores, a gobiernos legal y legítimamente constituidos, ellos, pues no van a poder tener autoridad moral para hablar de libertad y de democracia, mucho menos de independencia y de soberanía. Y los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral la señora Casal o Claudio Iquiz González actúan si reciben dinero de un gobierno extranjero? Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero también no nos sorprendamos, sorprendamos, no es motivo de alarma, no es algo extraordinario, es normal en un proceso de transformación no llamarnos a sorpresas. Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con el tema de Rusia y Ucrania. Actualmente México está en el Consejo de Seguridad en una posición estratégica. Usted ya ha planteado aquí mismo y se ha puesto claramente la postura de nuestro país en torno a este conflicto bélico. ¿Hay la posibilidad, la estrategia también, de acuerdo a esta postura de México, incluso en intermediar para buscar la paz entre Rusia y Ucrania, incluso aprovechando el lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Lo han explorado, presidente? Y si me permite ahorita una última, rápido para que ya por el tiempo, preguntarle sobre el horario de verano. Usted ha dicho aquí qué bueno que se iba a presentar un estudio por parte de la Secretaría de Energía si realmente el horario está funcionando como tal para el ahorro de la electricidad, de todo esto que se genera o bien se descarta, ya que hay incluso bastante, sigue habiendo mucha inconformidad al respecto y es por esa razón mi pregunta. Esas serían mis dos preguntas más. En el caso de la guerra, nosotros no vamos a participar ni a favor ni en contra, es una postura de neutralidad nuestra que tiene que ver con la política exterior de México. Desde luego, sí estamos a favor de la paz y de la solución pacífica de las controversias, ojalá y se dialogue y se llegue a un acuerdo, pero no queremos ser protagonistas, ofrecer nosotros intermediación. No, para eso está Naciones Unidas y, como tú dices, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y se debe de buscar un diálogo para que no haya guerra, que haya paz y, sobre todo, pensar en que no haya pérdidas de vidas humanas, que es lo que se tiene que tomar en cuenta y los refugiados, la protección, el apoyo a refugiados, la ayuda humanitaria. En eso México va a mantener su política. Lo otro no es recomendable en política exterior, es mejor la no intervención, nos conviene más, es parte de lo que establece la Constitución y es lo que vamos a seguir adelante. Tu otra pregunta es… Ah, sí, se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo, a fondo, y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente. Porque desde que estábamos nosotros en la oposición hay este malestar en la gente, porque no se consultó, se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y exponerlo, dar a conocer que sí hay ahorros y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por los cambios de horario. En Estados Unidos ya hay una decisión en cuanto a esto del manejo de un solo horario. No sé si ya terminaron de resolverlo, pero están trabajando sobre eso. Vamos nosotros a hacer lo mismo y pronto les vamos a informar. Es un compromiso que tenemos. Ya tenía bastante trabajado un estudio en la Secretaría de Energía, Rocío Onal. Voy a preguntar cómo está. Y tendría que participar el secretario de Hacienda, tendría que estar la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y entre todos resolver, a partir de datos, de elementos, de cifras y de impactos en lo social y en lo económico. Sí, pero sí vamos a atenderlo. Ustedes dos. Muchas gracias, presidente. Estefany Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik de Rusia. Pues usted ha comentado en este espacio sobre la libertad de expresión. Me gustaría dar a conocer que la agencia Sputnik en México ha sufrido una serie de violaciones en libertad de expresión. El día de ayer, en el servicio de sistema ICI, aquí en Mexicano, que parece que tiene un contrato con la empresa Televisa y Univisión, ha bloqueado los accesos a este portal de noticias y pareciera ser que hace unas semanas en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un grupo de amistad México-Ucrania, en donde fue invitada la embajadora, además de que en esta comisión estaba como líder el diputado Salomón Chertorivsky, que además le solicitamos entrevista y que nunca nos contestó. Y la embajadora pidió y solicitó a estos grupos parlamentarios que integraron esta Comisión de Amistad México-Ucrania que fueran censurados estos medios de RT y de Sputnik. Y se nos hace muy curioso porque en un comunicado de prensa, la Unión Europea el pasado 2 de marzo difundieron un comunicado de prensa que la Unión Europea censuraba medios de Sputnik en Madrid. Después de sus días, aquí en México le mandaron una carta del Parlamento Europeo sobre el tema de los periodistas. Entonces, se nos hace como muy extraño que el Parlamento Europeo esté criticando como el tema de los periodistas en México, cuando la Unión Europea bloquea y censura a periodistas también en México. Mi pregunta, señor presidente, ¿qué estas empresas mexicanas no están violando la libertad de expresión que dice la Constitución en el sexto y séptimo de la Constitución mexicana? Pues yo creo que es más un asunto ético. Yo creo que los medios de información tienen que actuar con profesionalismo y pluralidad y no deben de censurar. Parece un contrasentido, pero hay medios de información que censuran. Bueno, YouTube también. Un día después de que pasó esto, el Grupo de Amistad de México-Ucrania censuraron las redes, bajaron todos los contenidos. Sí, yo creo que debe de abrirse un debate mundial sobre el papel de los medios de información en los tiempos actuales, porque están muy subordinados al poder económico. Y es muy sesgada toda la información que transmiten. Estoy hablando de las grandes cadenas mundiales de información, los grandes periódicos. Y en el caso de las redes también no es posible que no puedan informar. No estoy diciendo que se censuren. nada más que informen cómo se compran los espacios en las redes sociales, cómo es el sistema de compra de bots, cómo manipulan las redes sociales, porque ellos lo saben. Lo sabe Twitter, lo sabe Facebook, saben perfectamente cómo es posible que una organización conservadora decida un Tren y Topping sobre algo, que puede ser el Tren y Topping sobre algo. Y puede ser el Tren y Topping sobre algo. Número uno mundial. Y no sólo un día, sino una semana, 15 días. en todo el mundo. ¿Eso no es normal? ¿Cómo inflan eso? ¿Por qué no informan sobre esos procedimientos? Pues yo creo que es un control de medios de información, puesto que Twitter, YouTube… Cada vez va a haber más cuestionamientos a ese proceder, porque no puede haber un doble discurso. ¿Dónde está la libertad? Ayer se comprobó en la plataforma que cuando se ingresaba con el servicio de ICI y no se podía entrar al portal, cambiamos los datos en el teléfono y cualquiera de aquí lo puede revisar, se cambia a Telcel, la red Infinitum, y sí hay acceso. Entonces, ahí se puede uno dar cuenta, ¿no? Sí. Y hay que estarlo denunciando constantemente. Hoy también en la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana me parece que iban a integrar la Comisión de México-Rusia y la gente estaba muy enojada, pero pues también los medios de información internacional rusos que están en México pues desbloquea y cómo podemos también dar a conocer la información. ¿Algo quería conocer el compañero? Pues sí, que son… Lo mejor es la independencia, la soberanía y procurar la amistad con todos los pueblos y todos los gobiernos. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Y mi segunda pregunta, señor presidente, sería ¿cuándo se mandará, bueno, se hará llamar a Ana Gabriela Guevara por el tema de las federaciones y sobre estas federaciones que en los sexenios de Fox y Felipe Calderón tuvieron algunos contratos y concepciones millonarias y si posiblemente podrá ser invitada? Porque esas empresas privadas son las que quieren mantener controles. Sí, se está haciendo una investigación a fondo. Ayer tuve un acuerdo con Ana Gabriela sobre este tema para que se tengan elementos, saber si hay corrupción, en dónde y denunciarlo, pero también no inventar delitos, no fabricar delitos sólo por los intereses que hay. Parece mentira, pero en todos lados, en este caso en el deporte, que no debería de haber corrupción en ningún aspecto, en ningún terreno, pero en el deporte es como lo de las medicinas. Ya llegar al extremo de robarse el dinero de las medicinas pues ya es una degradación por completo, por entero, pero así lo hacían. Entonces, ya se está viendo eso, lo vamos a analizar. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarias, invitados. Buenos días a todos, Diego Elías Cedillo, Tabasco, Campecho y Quintana Roo y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor presidente, derivado de los comentarios que se hicieron a raíz del video expresado ayer por parte de sus opositores, incluso también de los comentarios que trascendieron en redes sociales por la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, me gustaría compartirle un tuit del director general del Grupo Cantón, don Miguel Cantón Cetina, en el cual publicó esos pistoleros del conservadurismo, esos, esos que despotrican todos los días, deben estar con la cola y la cara entre las piernas, porque este lunes, en honor a Juárez, López Obrador inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos. Ojalá los agoreros títeres pidan disculpas a López Obrador por mentir, confundir y sublevar a los mexicanos, cumpliendo consignas. AMLO merece la disculpa y México, sin reprimir a críticos, el choco tabasqueño cumplió su palabra en tiempo y forma, sería un acto de justicia. Presidente, derivado de esta publicación en redes sociales, me gustaría preguntarle, ¿usted estaría de acuerdo en que los opositores a su gobierno, más bien dicho a las personas que critican constantemente, sin fundamento, su gobierno, externaron una disculpa pública ante la difusión de noticias falsas, presidente? No, 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 están en su derecho y siendo respetuosos es conveniente que no pensemos igual. O sea, nos conviene a las partes no ser iguales. Yo diría que hasta les agradezco, porque son buenos promotores de nuestro movimiento. Es que nos ayudan para consolidar la conciencia ciudadana en favor del cambio. Si no fuesen tan obvios, tan claros, tan abiertos, definidos en la defensa de sus causas, nos costaría más trabajo. Pero yo te decía de un mensaje de creo que del señor Alarraki. A ver, ponlo. y vamos a poner el de la señora senadora Lili Telles. Es que eso nos ayuda mucho. Miren. No, eso… No, pero él no lo está diciendo. ¿Quieren saber algo? Están sentados, porque les juro que me lo dijo un militar ayer en la tarde tomando café. Siéntense y agárrense. Y ustedes también no comen, porque te vas a entregar lo que te voy a decir. Oh, bueno. Suspecto. Cuando vean… A ver, capítulo uno. Esto es neta, ¿eh? Capítulo uno, cuando viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta por el… Ah, sí, sí, sí. No, no, bueno. Toma una. Bueno. Son los militares disfrazados de público. Neta, porque me lo dijo un… Militar. Militar de… De alto rango. No, porque también hay mujeres. De muy buena fuente. Y que no hay mujeres también militares. Ya, hasta ahí. Bueno, por eso me lo dijo un… De arriba. De una muy buena fuente. Pero a ver, el de Lili Tellez. El de… Ayer dimos a conocerlo, el decreto, para que el lago de Texcoco se mantenga como una reserva natural, protegida por todo lo que hemos hablado, la importancia del lago, histórica, ecológica. Y la señora dice en el próximo sexenio se revertirá ese decreto, el de ayer, para que ya el lago no sea zona de reserva protegida. El aeropuerto de Texcoco será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder. Desarrapados, chusma, nacos. El primer vuelo será Canadá. ¿A dónde fue el primer vuelo de nosotros acá? a Guadalajara. No, pero el primer vuelo será Canadá. Y ya no se puede no querían. Ah, a mi tierra, a mi agua. el primer vuelo será Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, un estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. con todo respeto a los canadienses, como México no hay dos. Pero esto es, díganme, aunque no me contesten ahora, se los dejo de tarea, ¿no ayuda esto al proceso de transformación? son muy buenos promotores del movimiento. Entonces, vamos a seguir adelante trabajando. Y no nos enojemos, porque también esto se escribe con enojo, con coraje y por eso los excesos, los dislates. Gracias, presidente. Y nada más para precisar, derivado ayer de este, del decreto o de la publicación del decreto que se va a dar para lo del lado de Texcoco, destacar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, presenta múltiples anomalías, está desgastado, le falta muchísimo mantenimiento, precisamente porque al anunciar el nuevo aeropuerto o el ahora extinto nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se empezó a dejar en desuso. Presidente, preguntarle si su gobierno tiene un proyecto muy puntual para la remodelación del aeropuerto Benito Juárez para arreglar todos estos desperfectos que aún hoy en día se mantienen. Gracias. Sí, ya iniciamos desde hace dos años la rehabilitación del aeropuerto de la Ciudad de México, los baños, las pistas, las rampas, ahí hay un problema estructural precisamente por los hundimientos y se está atendiendo, hay presupuesto para eso y se van a mejorar las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México, se van a modernizar, ese es el propósito. ¿Hay un objetivo en este gobierno? En este gobierno ya hemos destinado muchísimo presupuesto, a ver si viene el ingeniero Morán y les explica qué se ha hecho y qué se va a seguir haciendo para modernizar, mejorar los servicios del actual aeropuerto de la Ciudad de México, que se salvó, porque si se hubiese construido el aeropuerto en el lago de Texcoco estaba programado cerrar el actual aeropuerto, también con una gran mentira de que iba a haber interferencia aérea y que no podían operar los aeropuertos de Santa Lucía, el de la Ciudad de México y el de Texcoco. una gran mentira. Lo cierto es que proyectaron las pistas del aeropuerto de Texcoco para que se diera la interferencia en el espacio aéreo y se justificara cerrar el actual aeropuerto porque lo que querían era quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto en un negocio inmobiliario. una gran corrupción. También por eso es el enojo. Pero yo alcanzo a entender el enojo de una empresa que le habían entregado la construcción de una pista y que se iban a rayar. entiendo de que se les fue su negocio pero y los que no estaban metidos y están en contra de que se haya tomado la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía de Felipe Ángeles ¿en qué se les afectó si el país se ahorró más de 100 mil millones de pesos? Más de 100 mil millones de pesos por no permitir esa tranza. ¿Cuál es su enojo? Es irracional no tiene que ver con lo económico no se les afectó al contrario porque ese dinero se utiliza para otras obras públicas en beneficio de todos no es un asunto ideológico es el dogma es el pensamiento conservador y aunque parezca irracional así sucede así pasa pero bueno así es la condición humana y no debemos estar aspirando también al pensamiento único a que nada más exista nuestra forma de pensar no la democracia es pluralidad todo es cuestión de debatir así como salen todas estas noticias falsas así nosotros tenemos esta forma de comunicarnos y afortunadamente nos ven muchos esta conferencia de prensa no es para presumir pero la ven en todo el país o la escuchan o la ven de todo el país y es una forma de saber lo que está sucediendo la gente se informa no es el único medio de información pero si tiene muchos muchos seguidores el otro día me decía una gente de que se levanta y a ver la conferencia me decía un señor de Oaxaca entonces vamos vamos bien vamos avanzando y vamos a seguir siendo muy respetuosos no vamos de ninguna manera a censurar a nadie nada más es la réplica la réplica y que no digan de que acaparamos el manejo de la información porque nada más pongan el radio ahora que van en su carro los que tienen vehículo o en el transporte público si van escuchando la radio noticia y cámbienle 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 todas las estaciones en contra todas en contra aclaro una cosa sobre todo en la ciudad la radio que era la campeona de la libertad se echó a perder por completo se sesgó ahí están los comentaristas todos 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 en contra todos no hay equilibrio de nada absolutamente pero bueno ya nos vamos mañana son nueve este vamos a una a una a una a una a la ayuda precisamente mande así estuvo Quirino se va de embajador de México a España y estuvimos platicando y va a representarnos en España y estuvo muy bien la conversación como mañana jueves tenemos información sobre eso mañana jueves ya no hay pausa con España presidente chao 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 Cool Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Puedes ir a tomar? Aquí? Así. 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 Aquí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.